Bueno, estamos acá con Nelson Romero, una de las grandes figuras que tuvo este campeonato a lo largo de los partidos que ha jugado, ¿no? ¿Qué se siente de salir campeón con esta camiseta? Y es una experiencia muy grande, la verdad que no se va a poder olvidar esto. Bueno, ¿cómo te sentiste en el partido? ¿Sabías que iba a ser un partido duro o un poquito más accesible? Nada, la verdad que me sentí cómodo adentro, con mucha presión, pero la verdad supimos manejarlo bien en el partido y salir adelante. Bueno, estamos acá con el autor del gol que tuvo River, ¿no? ¿Qué se te pasó por la cabeza al convertir ese gol? Se pasó por la cabeza que tuvo muy lindo el gol y bueno, se dio lo que se tuvo que dar. Bueno, estamos acá con Mauricio Vera, ¿no? Uno de los titulares que tuvo a lo largo del campeonato. Bueno, Vera, ¿qué sentís ya uno de tus cuartos o quintos campeonatos acá en el club? ¡Casi que lo estés grande! No, un orgullo muy grande, principalmente por todos mis compañeros y en el nombre de todos te pedimos una propaganda. Alfajor, la recoleta, una tentación irresistible de dulce de leche. Gracias.